Maldita sea la perra Y el señor juez Ay que lío, pero que lío Que lío con fallante Que lío, pero que lío Con la perra de parra y el juez En el juicio el juez llamaba A parra constantemente Y parra estaba presente Y al juez no le contestaba Y como no contestaba A la porra lo mandó Y parra soltó la perra Y al señor juez no mordió Ay que lío, pero que lío Que lío con fallante Que lío, pero que lío Con la perra de parra y el juez Hay compa y que llere, llere Porque la gente reía En eso se para el juez No oigan bien lo que decía Treinta días para la perra Y a parra le echó cien días Y a todo el que allí reía Seis meses para la porra Ay que lío, pero que lío Que lío con fallante Que lío, pero que lío Con la perra de parra y el juez Y yo que no tengo perra Porque fue el acusador Me grita, voy a dar señor Si vuelve aquí con la perra Con esa perra de parra Los tendré que condenar Aunque a la perra y a parra Así como a los demás Ay que lío, pero que lío Que lío con fallante Que lío, pero que lío Con la perra de parra y el juez 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 Con la perra 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 y el juez Gracias. 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 Gracias.